Ahora llamarás y le vas a decir Isabel, estas obras que habéis hecho en casa son ilegales Como alcalde te ordeno que vuelvas a dejarlo todo como estaba Si no lo haces ¡Ay, por Dios, me va a matar! Bajo, dejo, si lo dije, tú puedes Llamarás a ese timbre ¡Ay, no me maten! Isabel, alcalde La presidenta vive en la puerta de al lado Ah, sí Perdón, ¿sabe si hoy está de buen humor? Esta mañana ha disparado a tres palomas desde su ventana Tres Pues tiene un buen día José Luis ¿Qué haces aquí? Ah, pues nada, que estaba dando una vuelta por el barrio y he pensado Voy a comentarle un temita a Isabel Claro, pasa, pasa ¿Sigues con las obras? ¿Lo dices por esto? No, le estoy taladrando la cabeza al muñeco del fiscal que acusó a mi novio Me relaja muchísimo ¿Qué me querías comentar? Ah, sí Que... Este suelo es chulísimo ¿Qué es? ¿Tarima flotante? No sé Yo no tengo nada que ver con las obras de este lugar donde casualmente vivo Claro, claro, claro ¡Paloma! ¡Cuatro! ¿Qué apetece un zumo? Vale ¿Y solo has venido a hablar del suelo? Eh, no, no, en realidad, no Te quería comentar Te quería comentar, Isabel, como alcalde ¿Qué soy? Uy, perdón ¿Sí? ¡No tengo nada que declarar! ¡Esto es una cacería política! Ahora que lo pienso, no me apetece mucho ¿Qué pasa? ¿No te gusta la fruta? Isabel Estas obras que habéis hecho en esta casa Son Muy chulas Y un poco ilegales Como alcalde Te ordeno que vuelvas a dejarlo todo como estaba Ah, vale Isabel, esto va a quedar chulísimo Ese tabique también me lo mueves Y tápate la hucha, por Dios Ay, perdón Perdón, perdón Quise me...